Yo considero que es importante alzar la voz en apoyo a nuestras compañeras de los valles centrales, abonar con nuestra exigencia, porque también hemos tenido casos aquí en la región del Istmo. Entonces, estas muertes recientes de dos chicas trans, pues algo no anda bien y es necesario unir nuestras voces para pedir justicia por estas personas. Nuestra misión es alzar la voz por todas, abonar en estas situaciones con las compañeras de la diversidad sexual de los valles centrales, en lo cual pues estamos en contacto para apoyar sobre los avances y sobre las exigencias. Allá en el valle, no sé si hoy tendrán ellos una marcha y se están organizando. Entonces, nuestra labor es apoyar y alzar la voz.